bienvenidos importadores continuamos respondiendo sus dudas en redes sociales el día de hoy revisando tiktok le voy a contestar a Gaby Alvidres ella me dice hola saludos Gaby y aparatología de estética para spa ya le contestamos a ella directamente en tiktok en un vídeo de un minuto pero pero queremos ampliar respuestas como siempre para las demás redes va en este caso ella me pregunta qué productos no importar para la salud y ella dice qué pasó con la aparatología de estética para spa recuerden tienen que buscar o determinar la fracción o la correcta clasificación de gran salaria de sus productos ahí les va a mencionar qué impuestos van a pagar para la importación o exportación y qué permisos o restricciones requieren cumplir para la importación o exportación o si la mercancía está totalmente prohibida no se puede importar o exportar quién te va a dar esta fracción arancelaria tu agente banal que te va a ayudar con tu despacho banal o la paquetería o mensajería como ups como dhl o fedex que te va a ayudar con tu importación de nada sirve que tú la determine si tu agente banal o la paquetería no coincide con tu criterio de clasificación arancelaria de nada te sirve que un tercero te determine tu fracción arancelaria si él no te va a efectuar el despacho ojo ahí es muy poco probable que las paqueterías te ayuden con eso por su nivel de carga pero una gente van a si te puede ayudar puedes acercarte a uno ojo en este caso para aparatología de estética para spa como son productos que usas en la en el cuerpo humano es muy probable que requieras cofepris como son productos que se alimentan por luz es muy probable que requieres a una norma de seguridad vamos a buscar por ejemplo de manera rápida en la ley un pequeño ejemplo vamos a meternos aquí en estos en la partida 90 19 que dice aparatos de mecanoterapia aparatos para masajes vamos a ver ahí por ejemplo aparatos de menacoterapia aparatos de masajes que puede ser aparatos como lo que menciona gaby que son aparatos de estética para spa masajes por ejemplo cuando tenemos a la subpartida 10 y dice aparatos de hidroterapia o mecanoterapia aparato de aparatos de masaje eléctricos en esos aparatos de masaje eléctrico por ejemplo te está requiriendo la norma 03 de seguridad que es un certificado el cual te cuesta dependiendo del producto de las pruebas de laboratorio de 15 mil hasta 50 mil pesos es un rango no lo puedo saber yo el etiquetado de norma 24 es fácil de cumplir y luego mucho problema pero dice autorización de cofepris únicamente para fisioterapia para uso de diagnóstico tratamiento prevención o rehabilitación de enfermedades en humados o para pruebas de laboratorio y se destine en la operación definitiva o copia del registro sanitario de la secretaria de salud únicamente para fisioterapia cuando se destine en la importación definitiva tienes que tener cuidado si tú estás en el rango de alguna de estas autorizaciones de cofepris para ver si lo ocupas o no entonces esto es haciéndole el comentario a nuestra amiga gabi alvíderes de tiktok que lo principal o fundamental por una buena importación a tu país es que termines los permisos y que te va a dar los permisos a la facción arancelaria quien te da la facción arancelaria tu agentona recuerde somos logística un saludo un saludo Gracias por ver el video.